El Señor los bendiga mis amados, en esta hora, gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor. A todos mis hermanos que me escuchan en esta hora, que están conectados, que están a través de estos medios en los diferentes continentes, les damos un saludo muy, muy, muy grande en Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por ser una familia en Cristo Jesús. Esa es la gran maravilla del Evangelio, que donde estemos somos hermanos. A donde vayamos, seremos siempre hermanos y cuando lleguemos al cielo, igual somos hermanos y allá nos encontraremos con nuestro gran Señor, amigo, Señor y hermano Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Así que, qué alegría mis amados que podamos estar en este lugar. Le damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia y por el privilegio de poder estar en esta hora, en este lugar, en este sábado, aquí desde Canadá, en la ciudad de Santiazal, en la provincia de Quebec, para que todos podamos estar conectados en un mismo espíritu, para alabar y glorificar el nombre del Señor, porque este es el objetivo principal de llevar la palabra del Señor. Nosotros cumplimos la comisión que el Señor nos ha dado de llevar esta palabra a toda criatura, en todo lugar, a todo el mundo, es ser la gran comisión, es la responsabilidad que el Señor nos ha delegado en nuestro ministerio y ello estamos haciendo. Y le damos gracias al Señor por cada corazón que Él ha convocado, porque no somos nosotros los que convocamos, es el Señor, así que cada persona que está conectada a través de los medios, es porque al Señor le ha tocado el corazón. Los hombres no tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros solamente somos siervos inútiles, dice la palabra. Vasos de barro, que el Señor en su misericordia nos ha dado este privilegio de poder estar en este altar, diciéndole a todos que el Señor los ama, Cristo los ama y nosotros también los amamos. Gloria al nombre del Señor, a veces se nos seca un poco la garganta, quiere decir que estamos entrando en un proceso de verano en este país. Amén, amén, así es. Gloria al nombre del Señor, gracias a mi esposa porque ella siempre está pendiente de los detalles de la... Amén, de su esposo. Del culto que estamos haciendo para el Señor. Alabado sea Dios. Quiero invitarlos y más preámbulos, mis amados, a todos, sabe que les amamos en el amor del Señor, a todos mis familiares que nos escuchan en Sudamérica, en Europa, en los amigos en Centroamérica, los hermanos, aquí en todo este continente americano y los que nos mirarán por diferido en los diferentes lugares del mundo, de acorde a los horarios que les corresponde a todos y cada uno. Gloria al nombre del Señor. Quiero invitarlos para que me acompañen en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 de Corintios, de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer unos tres versículos aquí del 16 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Y leemos la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos, por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se ve desgastado, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelencia y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a exponer esta palabra en esta tarde, en esta noche ya, bajo el tema el hombre interior. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por el privilegio de estar aquí, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de edificación para tus hijos, para tu pueblo, para tus reyes, para tus sacerdotes, para todos aquellos que escuchen este mensaje en esta noche, Señor. Señor, tú eres el que cambia las vidas, tú eres el que transformas. Tu palabra, Señor, es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Que esta palabra corra como río de agua viva en el corazón de todos y cada uno, y que cumpla la función para la cual tú la has puesto primeramente en mi corazón. Y ahora, Señor, la vamos a enviar a todos tus hijos y todos aquellos que tú hayas convocado para salvación y vida eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, hemos dicho que este tema va a estar siendo expuesto bajo el nombre de el hombre interior. Amén. Leemos aquí que hay un hombre exterior, que es este cuerpo, este estuche donde nosotros permanecemos aquí en la tierra, pero igualmente tenemos un hombre interior. Ese hombre interior es el hombre espiritual. La parte espiritual del hombre es completamente igual a como está por fuera, solamente que no lo podemos ver, es interno. Amén. Y que un día vamos a tener ese cuerpo de forma glorificada. Amén, aleluya. Así que por eso hemos llamado este tema el hombre interior. Y voy a hablarles algunas cosas en esta noche, porque es importante conocer esto. Gloria a Jesús. Tanto la sociología, que es una ciencia, como la psicología, que es otra ciencia, que antes pretendieron solucionar los problemas de la humanidad sin recurrir a la fe. Gloria a Jesús. Amén. Sin recurrir a la fe, porque ustedes saben que las disciplinas educativas siempre, y sobre todo la sociología, que son afines a ellos, siempre están mirando el hombre desde el punto de vista exterior, el hombre físico, pero no se contempla casi nunca al hombre interior. Aparte de algunos que realmente conocen desde muy pequeños lo que es la parte espiritual. Gloria a Jesús. Porque se les ha enseñado desde su casa, qué sé yo, pero como decimos en esta mañana, los problemas de la humanidad se han querido resolver a través de estas disciplinas, la sociología y la psicología sin recurrir a la fe. Hoy esta ciencia reconoce que la humanidad va rumbo al caos. Si los hombres no vuelven a tener fe, esperanza, visión común de su destino. Mire lo importante que es que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él fue un hombre que estuvo aquí en la tierra, en cuerpo hecho hombre. Se rebajó hasta el punto, el mismo Dios hecho hombre, para podernos ayudar a volver a Él, a volver al Padre. Por eso es la importancia de conocer cómo funciona el hombre espiritual en nosotros. Gloria al nombre del Señor. De otra manera, las tensiones entre los ricos y pobres, por ejemplo, viendo estas ciencias, porque estamos diciendo que siempre se ha tomado al hombre de la forma muy material, pero no dentro de la concesión de la fe. Y hoy estas ciencias reconocen que la humanidad va rumbo al caos si los hombres no vuelven a tener fe, esperanza y visión común de su destino. De otra manera, las tensiones entre los ricos y los pobres, el choque de las ideologías, el desconcierto de las sabidurías humanas, nos llevarán directamente a una confrontación mundial. Bendito Dios. Es casi inevitable esto si seguimos en esta condición. La fe cristiana, la fe cristiana, declara que el poder de Dios es algo exterior a la realidad observable. Esta fe capacita a los creyentes para vivir el cristianismo y permanecer fieles al Señor en medio de una sociedad materializada y una sociedad incrédula. La fe de Dios nos ayuda a permanecer en equilibrio en estas condiciones. Gloria al nombre del Señor. Hoy en el siglo XXI, el hombre sigue buscando salvación, sea que lo llame así o de otro modo. Es la vieja pero a la vez vigente búsqueda de seguridad, de desarrollo, de esperanza y de identidad, de sentido a la vida. Creo que el hombre sigue buscando algo que le dé fuerzas, que le dé algo diferente, que le dé llenura, que le dé satisfacción a su vida porque el hombre interior necesita alimentarse de algo superior a lo que el mundo da normalmente. Entonces siempre, querramos o no, sigue el hombre en esa búsqueda de seguridad, de desarrollo, de esperanza, de identidad, de sentido a la vida. Gloria al nombre del Señor. Hoy más que nunca el hombre ha tomado conciencia de su dimensión histórica y ha decidido salir de su provincia geográfica. Usted ve que el hombre se ha ido volviendo muy universal, ¿verdad? Bendito Dios. Se ha metido en un universo espacial. La Biblia tiene mucho que decirnos respecto al hombre interior, como dice el título de este tema. Por ejemplo, en Salmos 42, 11 y Salmos 144, 12 al 15, nos dice cosas como estas. Por ejemplo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esa es una pregunta que se hace, el hombre le está preguntando a su hombre interior, a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Aleluya. Aquí el hombre se quiere identificar y se está identificando con el creador, con su creador, porque por mucho que nosotros nos querramos apartar de Dios, él siempre estará allí, siempre estará allí, todos los días hasta el fin. Y nos dice la palabra. En el versículo, en el Salmo 44, 12, comienza a decirnos que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas como en las de un palacio. Bendito Dios. Nuestros gananeros llenos y provistos de toda suerte de grano. Y nuestros ganados que sean, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros huellas estén fuertes para el trabajo y no tengan asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Miren que aquí hay varias cosas que debemos entender. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Gloria al nombre de Cristo. El texto bíblico, como lo hemos leído, aunque refleja las condiciones de una vida de una comunidad o de una sociedad pastoril, expresa las necesidades básicas del ser humano. Siempre. Si ustedes ven, aquí el texto nos está diciendo, nos está hablando de nuestra alma, nos está hablando de las cosas materiales que necesitamos mantener de los graneros, que deben de estar rebosando de bendición, y que las cosas que Dios nos ha proporcionado para nuestra supervivencia permanezcan allí, y que no tengamos que salir corriendo por ahí de la noche a la mañana sin saber por qué, gritando y pidiendo auxilio y misericordia porque está pasando algo que no estaba previsto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, reconoce la necesidad del hombre interior y su conduta cuando se agobia por no hallar solución a sus problemas, pero que encuentra una salida a los mismos cuando pone la fe en Dios. Amén. Cuando nosotros venimos a Dios y ponemos la fe en Dios, hay solución a los problemas. Amén. Dios siempre está pendiente de nosotros, hermanos. Dios nos cuida. Dios tiene misericordia y tiene cuidado de todos nosotros. Y no solamente de nosotros, sino de todos los que están a nuestro alrededor y que están dentro de esa promesa de salvación. Dios tiene misericordia y con gloria al nombre del Señor. El texto también cubre la seguridad, como les había dicho antes, en las fronteras. La seguridad en las fronteras, el posible ataque de los enemigos frente a las agresiones que se supone la pérdida de la paz entre los pueblos, donde no haya sirenas de alarma ni eso de masivos de personas. Porque usted sabe que cuando hay falta de paz, nosotros los colombianos somos bastante expertos en conocer cuándo hay que estar uno moviéndose de un lado al otro, porque en 200 o 300 años de vida republicana siempre ha habido violencia en nuestro país. Y cuando no hemos salido de un lado hemos tenido que salir del otro, pero hemos vivido de éxodo en éxodo, de un lado para el otro, tratando de defendernos de la violencia que se han generado en nuestros pueblos. O sea, tenemos experiencia en esto. Y el mundo entero está viviendo y está viendo que hay mucha violencia en una y otra forma. El texto nos está diciendo, también está tomando de que es necesario vivir en paz entre las comunidades. Porque esto nos permite crecer, nos permite avanzar, nos permite... mejorar en todos los aspectos y sobre todo en el desarrollo de nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. Como ejemplo les voy a poner, por ejemplo, como la triste historia de la realidad ucraniana. Un país de 41 millones de habitantes... Bendito Dios. ...que se acostaron con una vida y se levantaron sin ella, hermano. Amén. No es así, usted lo está viendo a través de los medios, de las redes. Se acostaron con una vida. ¿Cuántos hombres, cuántas familias se han acostado con una vida y se han tenido que levantarse sin ella? A mí me pasó en mi país. Me acosté con una vida, con una familia y me levanté sin ella. Bendito Dios. La violencia arrancó todas esas cosas de mi vida. Bendito Dios. Tengo experiencia para hablarles y tengo autoridad moral para decirlo porque lo he vivido. Y estoy viendo, por ejemplo, a través de los medios todo este tiempo que hay un país de 41 millones de habitantes que se acostó con una vida y se levantó sin ella. Bendito Jesús. Es muy triste todo esto, mis amados. ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál es el pecado de esa comunidad? Producir el 4% del trigo que se come el mundo. El pan. Son productores de trigo. Producen el 4% del trigo que se come el globo terráqueo. Así que cuando usted sienta que en su casa no alcanza el dinero para comprar el pan, por lo caro que esté, acuérdese de 41 millones de personas que les ha tocado salir de la noche a la mañana después de haber sido sembradores de trigo a mendigar pan en el mundo. Santo Dios. Mire, y el Señor nos está hablando en estos textos que hemos leído al principio de esta sociedad pastoril, lo que el Señor prevé en ellos. Que no haya que levantarse a correr y a gritar y sonidos de bocina y de sirena. Esto está viviendo esta comunidad en Europa. Pasaron de ser unos productores de trigo a unos mendigos de pan. Esto es algo terrible y algo difícil de asimilar y triste, algo muy triste. ¿Por qué? Por la codicia, la envidia, la egolatría, el afán de figurar el populismo del liderazgo ruso. Es exactamente lo que pasó. Ahí no hay tal, no hay tal. Este país de Ucrania solo tiene 600 largos mil kilómetros cuadrados. Su hermano ruso tiene 17 millones largos de kilómetros cuadrados y no alcanza a producir el trigo que produce tan grande ese país y no produce sino el 6%. Esta Ucrania, que es muy pequeñito, produce el 4% del trigo que se come en el mundo. Bendito Dios. ¿Por qué todos estos conflictos? Por codicia, por envidia, porque hay soberbia en los hombres y les pareció bien venir ya y borbandear todo un país indiscriminadamente. Y todos esos hombres que trabajaban, porque yo no creo que un hombre que esté sembrando la tierra tiene mucho con qué hacer guerra, hermano. Así que es importante, quiero dejarles esto porque, esta reflexión porque es importante ver las cosas. Por la codicia, la envidia, la egolatría, el afán de figurar el populismo del liderazgo ruso, de su vecino ruso, Rusia los cambió de unos productores de trigo a en una sola noche a mendigos de pan por todo el mundo entero. Qué tristeza, qué horrible noche, qué desgracia más aberrante esta. Y qué feo todo esto, ¿verdad? De que una persona, niños, mujeres, ancianos, todos, volando por un lado o por otro después de estar sentados, tranquilos, produciendo el 4% del trigo que se come el mundo. Bendito Dios. El pan que todos tenemos, necesitamos en la mesa. Amén. Espero que el pan en uno o dos meses no va a estar tan caro que ya no se pueda consumir, porque los costos de la harina van a estar muy altos, por el egoísmo de un hombre. Bendito Dios. Ese mismo hombre, ese mismo hombre, ese como especie de mamerto de caviar, que en una sola noche convirtió a 41 millón de personas de ser productores de comida a pobres, a mendigos de pan. Qué triste todo esto, ¿verdad? Ese mismo asesor a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Argentina, a Chile, a Bolivia y a Perú. Él mismo, ese es el mismo que vemos aquí convirtiendo en una sola noche a 41 millón de personas en pobres, en mendigos, en éxodos. Cuando uno lo sacan del entorno en donde vive por la violencia, uno queda sin nada, uno solamente lleva lo que lleva puesto y hambre, desubicado, comiendo a ruego, comiendo de olla grande. De olla prestada. Santo. Tenga cuidado colombiano que me escucha, mis paisanos, a quien eligen como líder. El populismo solo sabe multiplicar a los pobres. Y ustedes están viendo esta experiencia en Ucrania y la están viendo en el país vecino a nosotros llamado Venezuela. Bendito Dios. Tengamos cuidado, tengan cuidado todos los colombianos en esto. Me veo en la obligación moral de decirles esto. Porque es importante saber a qué se atiene un país como Colombia que está acostumbrado a comer tres días, tres veces al día. No vaya a ser que pronto por hacer un mal movimiento termine esperando tres días para comer. O una semana como le pasa a Venezuela. Y muchas veces no la hay, hermano. Porque cuando usted ya queda desubicado y en este tipo de planes y propuestas populistas, lo único que se multiplican son los pobres. Se enquista una pobreza impresionante y utilizan a la gente como tontos y enquistan su pobreza entre los pueblos. Bendito. Gloria al nombre del Señor. Les dejo esa reflexión ya que el Señor me permite la vida hoy para hacerles reflexionar en esto. Yo sé que hay mucha gente que está muy preocupada por esto. Y es necesario decirlo porque a través de estos medios hay muchas personas que pueden evitar pasar de comer tres veces al día como tienen de costumbre. Porque hay costumbre, ¿verdad? Desayunamos, almorzamos o comemos. Por entrar en una moda, en la moda de tener que esperar tres días para comer o semanas enteras como nuestros vecinos. Porque todas estas cosas son bien complicadas y ese tipo de gobiernos fallidos que ya han pasado, mire, que no han dejado nada, no dejan sino pobreza. Por donde pasan y meten la mano no queda sino la arruinan. Y quiero dejarles como experiencia esto que se está viendo normalmente en Ucrania. El hombre es hecho o deshecho en la armería de sus pensamientos. Amén. Le repito, el hombre es hecho o deshecho en la armería de sus pensamientos. Con los pensamientos puede construir las armas con que se destruye o mansiones celestiales de paz, amor y felicidad. Gloria a Dios. El hombre puede cambiar las cosas con su pensamiento. El hombre es lo que piensa. Amén. El hombre es lo que son sus pensamientos. Si sus pensamientos son positivos, es un buenazo para todo. Bendito Dios. Es un buenazo para todo. Pero si el hombre es de pensamientos negativos, es un bueno para nada. Nada hace, nada le sale bien, nada le queda bien. Bendito Dios. Porque los pensamientos son los que nos permiten a nosotros ir adelante o quedarnos en el sitio de donde nacimos o donde estamos. Se necesita tener unos pensamientos positivos para que nos ayuden a avanzar. Amén. El ser humano no es solo razón, no son solo emociones ni sentimientos, tampoco es solo espiritualidad. El hombre es un mosaico, hermano, de todos estos elementos. Es un ser bióxico, socio espiritual. Quiere decir que el hombre es emocional, es psicológico y es espiritual. O sea, es un mosaico de todo esto. Con relación a nuestros pensamientos, son negativos cuando distorsionamos lo que percibimos por efecto de nuestros prejuicios. Santo el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo el Señor. Cuando nosotros distorsionamos lo que percibimos por efecto de nuestros prejuicios o expectativas y nos ponemos barreras mentales, como por ejemplo, no puedo, no soy capaz, por qué me pasa a mí esto, por qué me está pasando esto, por qué me tiene que pasar a mí. Y hay algunos que se llenan de tantas cosas y de tantos prejuicios que terminan convirtiéndose en unos buenos para nada, en absolutamente nada. Nada salen, nada hacen, nada intentan, nada pueden hacer. Porque sus pensamientos no se los permite. Por eso estamos hablando de los pensamientos que son los que nos mueven. Cuando los pensamientos son negativos, las emociones y los sentimientos se desestabilizan, hermano. Santo Dios. Los pensamientos negativos son supremamente delicados tenerlos porque se desestabilizan. Y esta situación a largo plazo afecta nuestra salud. Los pensamientos negativos enferman el cuerpo, hermano. Santo el Señor. Así que es importante, por eso estamos hablando hoy del hombre exterior y el hombre interior. Amigo. Gloria al nombre del Señor. La mente humana guarda los recuerdos desde nuestra primera infancia. Amén. Si usted le consulta a su psicólogo, a su sociólogo, él le va a decir absolutamente lo mismo. Porque ellos empezaron tratando de querer cuadrar las cosas y no les salió bien porque les faltó haber tocado la parte espiritual del hombre. Porque allí hay una fuerza interior que solamente puede ser movida a través de la fe. Gloria al nombre del Señor. La mente humana guarda los recuerdos desde nuestra primera infancia como si fueran archivos. En la vida se tienen muchas experiencias, unas buenas y nos han hecho sentir maravillosamente, ¿verdad? Aleluya. Otras no lo son y estas son las que permanecen en el inconsciente y nos hacen daño en variadas situaciones. Amén. Esos pensamientos, esas experiencias negativas o pensamientos negativos nos alteran la conducta, nos hacen pensar y decir y hacer cosas que no deseamos, los sentimientos hicimos, giremos, giremos y bagsamientos negativos. Amén. Porque todo eso acarrea un pensamiento negativo, una persona con recuerdos negativos o pensamientos negativos. Hay que tener conciencia que todas las dimensiones de nuestro ser son complementarias entre sí. Amén. Tiene que haber un equilibrio entre lo racional, entre la fe, entre el equilibrio entre la fe, lo racional, lo físico, lo psicológico y lo social. Tiene que existir ese equilibrio allí. No es posible lograr el equilibrio mental viviendo sin una buena salud. Es importante tener en cuenta esto, la buena salud. Yo recuerdo que siendo muy niño me decían, o escuchaba decir siempre por ahí, mente sana, cuerpo sano, cuerpo sano, mente sana. Algo tiene que ver el cuerpo y la mente tiene que estar totalmente en equilibrio para poder andar en buena salud. Gloria al nombre del Señor. Así que es necesario que mantengamos una buena salud y nuestras relaciones interpersonales deben de ser buenas. Y sobre todo hay que cuidar mucho de tener buenas relaciones con nuestras familias, porque la familia es algo muy importante en nuestro entorno siempre. Así estén lejos o como estén, debe permanecer a haber una buena relación, porque eso nos ayuda a mantener una buena salud, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo no creo que una madre que tenga una mala relación con un hijo tenga una buena salud, hermano. Bendito Dios. Ni un padre tampoco, ni un hermano con otro. Así que hay que tener una buena salud para mantener ese equilibrio. Y sobre todo las buenas relaciones entre la salud. Gloria al nombre. Y sobre las relaciones familiares e interpersonales. Es bueno tener relaciones buenas con todo el mundo, hermano. El Señor nos habla en su palabra que debemos tener la paz con todos. Debemos compartir esa paz permanentemente con todos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. La globalización, una palabra muy conocida todo en este tiempo. Hemos estado en este siglo XXI. Se habla de globalización a la mañana, a la tarde, en la noche y nos acostamos, nos levantamos escuchando esas palabras. La globalización y su potente red de interconexión. El Internet, todas esas cosas que hay, toda esa tecnología que hay, ¿verdad? Nos mantiene a todo el tiempo. Por ahí una cosa en la otra y por acá hay que el teléfono, que por... Todas estas cosas que ha traído el Internet, toda esa tecnología. Bendito Dios. Ha reconectado a la comunidad humana donde cada individuo es un ciudadano del mundo. Sin fronteras ni barreras para enlazarse en esta comunidad cibernética. ¿Es así o no? Amén. Usted todo el tiempo se conecta con todo el mundo. Va a Asia, Europa, a Oceanía, Suramérica, en cualquier momento. Siempre está todo el tiempo en esa interacción. Es un ciudadano totalmente universal. Amén. No hay nada, no hay fronteras que lo detengan. Usted puede estar en cualquier momento y a cualquier hora en donde esté. Puede estar en su cama o puede estar en su trabajo y tiene comunicación con todos. En donde estén los demás que usted, con los que comparte o a los que ama, la familia, etcétera, etcétera. Gloria al nombre. Entonces tenemos que la globalización nos ha mantenido en esta condición, ¿verdad? De ser hombres y mujeres universales. Estos grandes descubrimientos como también en su momento, no solamente el internet. En su momento lo fue la televisión, lo fue el teléfono. Amén. Y qué más, el teléfono, la radio, también hizo parte de esos grandes descubrimientos. Gloria. Y quiero decirles algo. La palabra del Señor ya nos había hablado de toda esta tecnología y de todo este crecimiento tecnológico 2.600 años antes de hoy. Bendito Dios. El Señor nos habla en Daniel 12.4. Por tanto, le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Estamos justamente... Y hay dos cosas aquí importantes que tenemos que entender. Tiempo del fin. Bendito Dios. Quiere decir que nosotros estamos viviendo la profecía profética de la palabra todo en este momento, esta última generación, perfectamente. Así que no nos descuidemos en este campo. Gloria al nombre del Señor. Porque Él se hace cargo de que nosotros podamos ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos lo que está pasando para que ninguno se pierda. Sino que todos acudamos al arrepentimiento y a la vida eterna. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al santo. Todas estas cosas, toda esta tecnología ha traído grandes beneficios para la humanidad. Pero también están acarregando problemas de diversa índole. Se han producido una serie de situaciones que provocan. Por ejemplo, hay insatisfacciones, frustraciones, desilusiones, especialmente en las grandes mayorías por las diferencias de poder entre los países pobres y ricos. Mire que hay una gran diferencia y hay frustraciones en las comunidades, ¿verdad? Existen complejos problemas que agobian a la humanidad en este tiempo, en los tiempos actuales. Estamos en crisis a pesar del alto grado de desarrollo tecnológico, hermano. Santo es Señor. Hay mucha crisis a pesar de todas las cosas que usted ve que se tienen, de las comodidades que se tienen, de las... Porque tiene comodidades, usted claro que tiene comodidades. Tiene posibilidades, claro que tiene todas las posibilidades. Usted ya no necesita... Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo estudiaba, nos tocaba ir de una ciudad a otra a una biblioteca. Hacer investigación para poder estar al día con las tareas, con los trabajos que nos dejaban. Hoy día, ¿no? Muchachos desde la misma casa, desde su mismo sitio de estudio en la casa, a través de un teléfono de esos inteligentes, pueden entrar a las principales bibliotecas del mundo y tener toda la información que necesita sin necesidad de moverse. A nosotros nos tocaba ir y llevar libros y sacar libros y cargar y tomar notas y hacer cosas. Hoy es muy fácil todo esto. Pero a pesar de toda esta tecnología, de todas estas cosas, que la gente tiene insatisfacciones, tiene frustraciones, desilusiones, tiene de todo. Amén. Así es. No se siente realizada. No se siente completa. Hay algo que falta, hermano. Santo, Santo Cristo. Existen muchos complejos. Existen muchos... Hay muchos... Existen complejos problemas, bastante complejos, que agobian a la humanidad en tiempos actuales. A pesar de todo este desarrollo tecnológico. Bendito Jesús. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso. Se siente un gran estancamiento en nuestro desarrollo moral, hermano. Usted no ha visto cómo están las cosas. Existe un estancamiento en el desarrollo moral. En vez de ser mejores moralmente, vamos en una espiral horrible de grado moral. En todas las comunidades, en todas las sociedades. Perversión. Perversión y de todo. Nunca se había visto tanta, tanta maldad junta, hermano. Se siente un gran estancamiento, como te digo, en nuestro desarrollo moral y valorativo. La gente vive con una fuerte carga tensional de estrés, hermano. Bendito Dios. Carga tensional de estrés. Estrés. Una pandemia que no tiene vacuna, hermano. Poderoso es ser. Es el estrés, es una enfermedad generalizada. ¿Qué tienen estrés? Uy, sí. La gente está como queriéndose comer las uñas todo el día, frente a los cambios que el mundo global exige. La gente está llena de estrés por todo lo que el mismo globalismo exige. La carrera, el afán, las cosas. Ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene paz interior. La gente necesita venir a Dios, necesita conocer a Cristo, necesita tener fe, necesita creer en algo, necesita aferrarse de algo, hermano. Necesita para poder tener, para poder acabar con esa presión que le está matando, ese estrés que le está matando. También se aprecia una excesiva valorización de lo material, hermano. La gente quiere cosas, quiere cosas aquí, quiere cosas allí. Corre aquí, corre aquí, hermano. Bendito Dios. Va a tres o cuatro trabajos, unos porque necesitan, otros porque la judicia los tiene atados totalmente. No les permite estar tranquilo. Pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho, mi hermano. Bendito Dios. Y hay gente que está detrás del dinero a una carrera impresionante y no es capaz de detenerse, no es capaz de detenerse. Uno ve todos los días gente que cogen en un lado y en otro porque andan en negocios ilícitos tratando de ganar mucho dinero fácil, de coger aquí, de coger allá. Eso es terrible, hermano. Bendito Dios. Eso mata, eso hace daño, eso es dañino, eso es egoísta, hermano. Bendito Dios. Todo eso es algo terrible. Amén. Santo Dios. Esto es dañino, esta carrera, ese individualismo es dañino y egoísta porque ha vuelto al hombre egoísta. Lo ha vuelto un individuo ególatra y egoísta de todos los ángulos. Que usted lo mire. Bendito Dios. Y estas son claras señales, hermano, de que el hombre se ha alejado de Dios. Amén. Entonces, esta conducta es lo que nos muestra que el hombre se ha ido alejando y alejando de Dios. Ha sacado a Dios de la casa, ha sacado a Dios de la familia, ha sacado a Dios de la escuela, de sus hijos, de su universidad y ahora está metido en un gran lío, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso. Ha sacado, se ha alejado de Dios y de su plan de bienestar que el Creador ha diseñado para el ser humano. Dios tiene un plan, tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, mi amado. El plan de Dios no es algo al azar, no es algo que se inventaron por allí, no, no, no. Dios tiene un plan, su palabra, en su palabra está escrito todo ese plan perfecto para que el hombre tenga una vida agradable. Llena de satisfacción, llena de gozo. Amén. Pero se necesita volver a Dios, necesita estar allí, haciendo parte de ese proceso, de ese plan que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Las presiones de la vida moderna están afectando a todos, hermano. Mire, usted no había visto tantos niños enfermos como en estos tiempos. Usted ve en el programa pasado, en la prédica pasada o antepasada, no recuerdo bien, hablamos de la cantidad de niños que hay enfermos en el mundo. Y uno ve impresionante, uno va a los hospitales y ve esos pabellones llenos de niños enfermos y no de enfermedades cualquiera, hermano. Los niños están heredando toda esa cantidad de enfermedades que traen sus padres, hermano. Poderoso Dios. Es triste, pero es la realidad, hermano. Gloria a Dios. Santo nuestro Dios. Las presiones de la vida, les digo que de la vida moderna están afectando a todos. Las enfermedades físicas y mentales, junto con los trastornos en la conduta y la depresión, están llevando al suicidio a gran cantidad de personas y en aumento todo el tiempo. Santo Dios. Nunca se había visto tanto trastorno en la conduta y no solamente eso, mire, el estrés trae y todo eso termina en una cantidad de problemas. Trastornos de la conducta, o sea, hay desequilibrio mentales, hay problemas de depresión, de maníaco depresión. Están llevando al suicidio cada vez más a un número mayor de personas en el mundo entero. Según la Organización de la Salud, ya sabemos, la conocemos porque en nuestros tiempos se ha hablado mucho de la OMS. Y sus filiales, los que tienen los datos, los que manejan todo eso, dicen que un millón de personas se suicidan diario en el mundo, hermano. Poderoso. O sea, quiere decir que cada 49 segundos, cada 40 segundos, un ser humano se suicida. Eso es grave. Amén. Eso es grave. El suicidio no está ligado necesariamente a la pobreza. Fíjate que no son los pobres, en cierta forma, los que se suicidan. Los pobres, si hablamos de la pobreza, los pobres desarrollan un carácter mucho más fuerte, hermano. Sí, amén. La necesidad los sí les obliga a ser más capaces de sobrevivir en el medio de tensiones y de cosas. Bendito Dios. Pero mírese que ese suicidio no está ligado, como les dije, necesariamente a la pobreza. Existen varias causales, como por ejemplo enfermedades. Una de las causas grandes del suicidio, las enfermedades. La gente tiene tantas enfermedades, tan graves y tan raras en este momento, que prefiere morirse, hermano. Poderoso Dios. Santo Dios. Pérdidas de empleo. Sí que es cierto. Estaba leyendo un informe en esta mañana y me dicen que Moscú, la capital de Rusia, la que tiene ese conflicto ahora, solamente por este problema que tienen, se perdieron 500.000 empleos directos. Imagínese usted una población, una ciudad que pierda 500.000 empleos en menos de un mes. Eso es grave, hermano. Amén. 500.000 empleos. La pérdida de empleos. Poderoso Cristo. Santo. Las desilusiones amorosas. Las desilusiones amorosas son causa de suicidio también. Bien, la degradación, la depreciación creciente y la ausencia de fe, hermano. Bendito Dios. La ausencia de fe es causa de suicidio. Aún en los círculos religiosos y elitistas de la Opus Dei, el incremento de suicidio es exalto, hermano. Quiere decir que hay muchos de esos que se ponen sotanas rojas y lilas y de todas esas cosas, y negras y de todo eso, se suicidan bastantico, hermano. Ay, santo Dios. Porque, a pesar de que hablan de Dios, no tienen la fe, hermano. Se necesita la fe. Se necesita la fe. Es la conexión con el santo, con el salvador, con el rey de reyes y señor de señores. Fe pura. Fe. Fe de verdad. Gloria al nombre del Señor. Así que es necesario, hermano, que nosotros aumentemos la fe. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe, como hicieron los apóstoles, Señor. Aumentanos la fe. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo el Señor. Como vemos, el trabajo es inmenso y complejo, ¿verdad, mis amados? Amén. Por lo que, como administradores en el ministerio, es necesario ser hallados fieles, trabajando sin cesar en la obra de Dios. Amén. Al fin y al cabo, todos tenemos la promesa del Señor de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Aleluya. Qué importante es tener fe en Dios. Y hay que pedirle al Señor que nos fortalezca en la fe. Gloria a Dios. Porque es necesario. Quiero leer para ustedes, y con esto terminamos, mis amados, Mateo 28, 19 y 20. Amén. Quiero invitarlos allí, porque aquí el Señor nos dice con toda claridad esto, en este tiempo, cómo nos hace de falta conocer estas palabras. Amén. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo les quiero decir algo a todos mis amados hermanos. Bienaventurado el varón de quien su fuerza y su fortaleza está en Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Aleluya. Ponga las cosas en las manos del Señor. Entréguele esas cargas al Señor y verá que el Señor cambia totalmente ese estrés, cambia totalmente esa depresión, cambia totalmente esas cargas y esas condutas que están afectando al hombre, que lo está volviendo supremamente egoísta, supremamente absolutista, que no ve nada bueno en los demás, solo quiere apoderarse de lo de los demás. Miren todos los ejércitos que les he puesto en este día. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente en esta hora. Y quiero decirles en el nombre del Señor, Jesucristo, vuelva al Señor, vuelva a Dios, vuelva a Cristo, pídale al Señor perdón si es necesario, humille su corazón delante del Señor, y dígale Padre, perdona mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra, quita mi soberbia, quita esa soberbia que hay en mi vida, esa rabia, esos celos, esa codicia, esa carrera, ese estrés, retira esas cosas que en nada sirven para mi vida y ayúdame a avanzar, ayúdame a salir, aumentame la fe, dame fe, enséñame, encuéntrame con las personas adecuadas para yo cambiar, ayúdame. Se lo digo porque yo estuve en una situación difícil en mi momento y le pedí misericordia al Señor y el Señor vino en mi socorro, hermano. Estoy hablando con conocimiento de causa de lo que pasa con el Señor. Y para usted, amado amigo y amiga que me escuchan esta tarde que no conoce al Señor, tengo para usted, de parte de Dios, pedirle que hagamos una oración para que el Señor venga a su vida y también cubra esas necesidades que tiene como persona. En este mundo globalizado, lleno de tantas cosas, de tanta tecnología y de tantas riquezas, pero que hay un vacío en la vida de las personas. Que se retire tanta mentiras de las vidas de nuestra gloria al nombre del Señor, Señor Dios Todopoderoso. Así, amado amigo y amiga que me escucha, hombre, mujer, niño, joven, como sea, haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad, lávame con tu sangre bendita, abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás sea borrada. Ayúdame a hacerte fiel, Señor, en tu camino. Voy a orar un minuto por ti, Padre bueno que estás en gloria, Señor. A todos aquellos que han hecho esta oración conmigo en esta hora, Señor. Que es la que tú has ordenado, Señor, a través de tu palabra para que todo el que quiera llegar a ser parte de tu familia, Señor, lo logre, Señor, porque tú no tienes nada sofisticado ni complicado para la salvación. Solo quiere que el corazón del hombre se humille delante de ti, lo abra y pida perdón por sus faltas, Señor. Y todos los que han hecho esta oración han pedido perdón a ti, Señor. Ayúdalos, Señor, rompa las cadenas, quita las ataduras en ellos, rompe todo lo que hay, lo que se les estorba. Envíales ángeles, Señor, para que les ayuden, Señor, a dirigir sus vidas. Dale sueños, dale revelaciones, Señor. Dios mío, enséñales a leer tu palabra, a entenderla, Señor. Dale, abre sus mentes, cambia el espíritu de su mente, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. El Señor es un breve, diciendo mis amados.